Naciste perversa Naciste para hacer felices a muchos y desdichado a uno solo Porque eres serpentina que enrueda corazones con amor y sin amor Creando a su víctima una amarga melancolía Naciste perversa y actúas mal Es tu derecho Nadie te quitará lo que es tuyo Naciste perversa Naciste perversa